Amigos, amigos, tienen que creerme cuando les digo que esto apenas es el inicio, es el 100 aniversario de Disney y Lego lo sabe. Tenemos dos sets que se han revelado de lo que va a venir siendo todo un tema, vamos a tener sets, sí, de niños como los que vamos a ver el día de hoy, pero marquen mis palabras, vamos a tener cosas para coleccionistas, para coleccionistas grandes. Empecemos por el buen set de Up, por fin tenemos la casa de el buen Carl en forma de Lego, han habido tantos mugs, muchos proyectos en Lego hay días que han intentado traer eso, saben como en forma de Lego se vería hermoso. Y tenemos el set, y no me malentiendan, está bonito, es un set de 598 piezas, dos minifiguras y un perrito, por un precio de 1500 pesos mexicanos o 60 dólares americanos. Se libera el primero de abril, en un mes exactamente, y sí creo que se va a vender muy bien este set, sobre todo por el pero que le voy a poner, que muchos tal vez cuando lo vieron dijeron, ah, le faltó más globos. A ver, tomemos un vistazo de cerca, y por eso es que creo que se va a vender muy bien, porque 60 dólares, podemos decir que a estándares de hoy en día, para un coleccionista, es algo asequible. Es algo que ya estamos acostumbrados a gastar más de 100 dólares por sets que van a ir a nuestras repisas y que se van a llenar de polvo. Bueno, quizás este se pueda adaptar a una ciudad, obviamente, porque dice Lego, bueno, hagamos uno que sea también accesible para muchos adolescentes, niños, que les gustó ver la película, pues vaya, construyan sus escenas favoritas. Bueno, si yo consigo uno de estos voy a tener que conseguir un segundo, ahí está, ya lo dije, así es como lo veo yo. Se va a vender muy bien el set, porque de base es un buen juguete. Miren, veamos la imagen 360, y no solamente una fachada, sí tiene su volumen, pero pues es verdad. Tenemos que estar de acuerdo en esto, le faltan globos, y si consigues dos de estos, por lo menos puedes como que intentar cerrar las paredes y tendrías el doble de globos. Y tenemos también esta pequeñita escenita que se puede conectar en el lado, donde tenemos la minifigura de Carl. ¡Que hablemos de la minifigura! ¡Guau! ¡Qué bonitas minifiguras! Para empezar hicieron una nueva pieza para el perro, creo que está excelente. Y, guau, lo hicieron muy, muy bien adaptado a como lo vemos en las películas. Sí, las otras dos minifiguras, los otros dos personajes, pues en forma de Lego, quizás, como que te tienes que acostumbrar un poquito. Sobre todo, Carl, creo que les quedó mejor. Pero vaya, hicieron una nueva gorra con cabello, y la estampa del torso con todas las medallitas. Está súper cool, me encantan las piernitas chiquitas con ese triple plástico para darle también el color de carne, que está buenísimo. Y, bueno, a Carl le dieron las piernas medianas. Lo único malo es que Carl no tiene su bastoncito con pelotitas de tenis. Pero, hey, viene una ardilla. Y este set, como les digo, está abierto por atrás. Quizás podemos tomar un vistazo. ¡Uh! Le dieron una mochila construible. Y puedes poner una taza, puedes poner también un tenedor, un sartén. ¡Ey! Eso, eso... Bien, ¿eh? Sencillito, pero efectivo. Y aquí está, como les digo, el bastoncito wannabe que no tiene pelotitas de tenis. Pero, ¿les gustan las referencias, amigos? Miren nada más las stickers. ¡Qué bonitas están! ¡Wow! Es que es para sacar toda una línea de sets de Up. Peliculón, ¿eh? Me encantó esa película cuando la vi. Y, como les digo, es un set que va a valer la pena conseguir si... Sí, por uno solo. Está bien, ¿saben cómo? Sí, sí veo a la gente que va a conseguir nada más uno y está bien. De hecho, es más fácil ponerlo colgando sobre la ciudad si nada más es un set. No son tantas piezas y lo puedes poner ahí flotando, despegando. Pero está detallado, ¿saben cómo tiene técnicas de construcción interesantes? Siento que, pues sí, está sencillito al mismo tiempo. Son colores muy de Lego Friends. Y aquí tenemos una imagen del libro de las aventuras. ¿Quién sabe qué hay adentro? Como que a Lego no le gusta poner tantas imágenes en el sitio oficial, por alguna razón. Dicen, ya se va a vender el set, no necesitamos poner más imágenes. Pero por lo menos atrás de la caja podemos ver más stickers. Van a haber muchas stickers en ese set, pero no creo que sea el fin del mundo. Creo que prefiero eso a que sea un set grande, caro, de 200 dólares. ¿Saben cómo? Yo lo vi así. Los niños van a disfrutarlo. Los adultos también. Podemos conseguir un par de estos. Obviamente, tal vez en algún descuento. No el día que salga exactamente el primero de abril. Tal vez mucho sí. Incluso tiene aquí la trompetita. ¡Oh! Falta el ave. ¡Ay, el ave! Ese hubiera estado buenísimo. No creo que sea difícil encontrar instrucciones. De un mok para construir el ave. Que ya no recuerdo tampoco si tenía un nombre en la película. Hace mucho no veo up. Pero tenemos ahí la casa. Y creo que ya estamos aquí. Vamos a grabar el video también de el tren homenaje a Disney. Que cuando se escuchó por primera vez el rumor de que íbamos a tener otro tren de Disney. Dije, ¡Wow! Vamos a tener la competencia del gran tren motorizado que salió hace ya unos cuatro años. Le hice un review recientemente en el canal, además. Pero no. Es un set de cuatro más. Doscientas piezas. Mil pesos. O cuarenta dólares americanos. También disponible a partir del primero de abril. Sí. No hay que enfocarnos tanto en la construcción, amigos. Enfoquémosnos. Enfoquémosnos. Enfoquémos nuestra atención en estas minifiguras. Porque, ¡Wow! Ok. Esto es lo que me llama a mí la atención. Sobre todo de los sets de cuatro más. Sí, quizás vienen piezas impresas. Y vamos a ver qué podemos recuperar de cada carrito. Pero tenemos una minifigura de Moana. Antes la habíamos visto solamente en forma de mini doll. Entonces, creo que es el atractivo para muchos. Sobre todo para muchos que ya tienen el resto de las que están incluidas en este set. Por ejemplo, Woody. Creo que es exactamente el mismo Woody que salió con los sets de Toy Story 4. Todavía se me hace extraño verlo con una cabeza de minifigura. ¿Saben cómo? De hecho, no lo tenía por aquí. Lo tenía cerca el otro día, cerca de mi escritorio. Pero, bueno. Se me hace nostálgico a mí verlo con la cabeza de molde de Woody. Peter Pan. Excelente minifigura. Sí, quizás no exactamente el mismo detalle que tiene en la serie número uno de Disney. Pero, pues, hay gente que no consiguió esa serie que salió ya hace seis años. Entonces, pues, está bien que lo podamos conseguir aquí también. Tinkerbell también. Campanita. Es una muy buena minifigura que vino en un set muy caro. Igual en esta me gustan más las alas que en el set del castillo. Pero en el set del castillo tiene una faldita. Entonces, mira. Unas por otras. Tenemos a Mickey Mouse exclusivo con un torso como... 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 No sé. No sé. No sé qué podríamos decir. Es un conductor. Pero no es un conductor necesariamente de tren. Tiene bueno su relojito. Vaya. Para estar bien puntual. Y Minnie Mouse tiene su suetercito rositas sobre el vestido rojo. Entonces, también es otro variante. Bueno. Sí. Son buenas minifiguras. Pero tampoco las más locas. Tenemos que ver si la construcción nos convence. Y es un tren. Pero es un set de cuatro más. Entonces... Híjole. ¿Mil pesos? No. No creo que valga la pena. Incluso... Híjole. ¿Cuánto le podría dar? De base debería estar a veinte dólares. Entonces, como cuatrocientos, quinientos pesos. A mitad de precios. ¿Saben cómo? En algún descuento o algo. Tenemos detalles escondidos para Moana. Miren nada más esta minifigura. No, no es que sí lo vale. Miren el nivel de impresión en las piernas. Quizás me hubiera gustado en los lados también. Pero tiene doble plástico. Creo que se puede defender muy bien. Si la debo de conseguir esa minifigura. Con sus set de cuatro más. Se explican todas las piezas que vienen. Los accesorios. Nada del otro mundo. Tal vez la vela pirata del barco. De Peter Pan. Otra pieza impresa con un simbolito de Mickey. Ah, hay una imagen de las minifiguras también. Ok, ok. Pues hay un mejor vistazo. Me gusta el monito también amarillo de Minnie. Ah, pues están celebrando el cien aniversario. Creo que se vale también sacar algo para los niños. Solamente que viendo las imágenes. Un tren, entre comillas. No son puros carritos. No hay vías de tren tampoco. ¿Saben cómo? Está sencillito. Ni siquiera gira mientras avanzas. Como que eso hubiera estado muy interesante incluirlo. Pero pues tenemos un barco pirata. Tenemos el espacio del sheriff. Que ese letrero estaría buenísimo. Ay, es que sí lo quiero ya. Ya quiero el set. Por hablar y ver tantas imágenes. Ya quiero el set. Pero no en este precio completo. Pero es un set de cuatro más. Vienen piezas impresas. El de Moana sí es el más gachito. Pero por lo menos tiene ahí como una resbaladilla o algo. Y atrás tenemos como un pastelito o algo por ahí. Sí, no sé. No sé qué piensan ustedes al respecto de este set en específico. Pero lo estoy leyendo al respecto de Up. ¿Qué otra película de Disney les gustaría que tuviera un set? Como más o menos por este nivel de detalle y de precio y de Pixar. Como que también a veces se les olvida que existe Pixar y hay muy buenas películas por ahí. No solamente es Toy Story. Sí es muy buena Toy Story, pero Up también es excelente. Se lucieron con el set. Faltaron globos. Pero como es un set, entre comillas, más económico. Dos de estos deben ser suficientes para completar un buen mock. Y ponerle más globos y ponerlo flotando sobre la ciudad. Creo que esos van a ser mis planes. Y el trenecito, híjole, las minifiguras nada más. Esas son mis opiniones resumidas. Gracias por ver. Lo estoy leyendo. Se cuidan. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Chau.